... ...pues mira, esto ha sido una iniciativa porque... ...Juan Carlos Colchado, ¿sabéis? Y el Prezi y Viloita... ...han tenido una insistencia, una constancia y una atención... ...con Carlos Romeral, han estado allí ellos penenes... ...para que pudiéramos tener el privilegio de poder... ...en lo que queda de temporada, pues patrocinar... ...hacer uno de los patrocinadores de Jerez Deportivo... ...y todo ha surgido así, o sea, por esto... ...por la insistencia más que nada del presidente y de Colchado... ...de que han estado muy pendientes de Carlos Romeral... ...y dándonos la verdad que una atención y un sitio que... ...que nos sentimos privilegiados, ¿sabéis? ...para poder ser uno de los patrocinadores para la próxima temporada... ...y además en la camiseta del primer equipo, en un sitio bonito... ...en fin, creemos que puede ser bastante bueno también... ...mediáticamente para Caja Hermano Romeral... ...mi intención es de que también para el año que viene... ...sucesivamente, pues podamos estar también... ...en esa camiseta, en ese sitio.